Empezamos a escuchar en los medios de comunicación que el presidente de Ucrania solicita a la OTAN que considere el espacio ucraniano como una zona de exclusión aérea. ¿Pero qué significa tener un espacio de exclusión aérea? Pues que todos los vuelos civiles y militares estarían prohibidos y controlados por una autoridad, en este caso, la OTAN. ¿Beneficiaría esto a Ucrania? Pues sencillamente sí, porque evitaría los ataques aéreos y vuelos de reconocimiento, etc. Por su parte, los rusos han dicho que considerarán un acto de guerra cualquier declaración de exclusión del espacio aéreo ucraniano. En cualquier caso, la OTAN tampoco lo tiene sencillo, puesto que para declarar una zona de exclusión aérea se necesita la resolución de las Naciones Unidas. Bueno, normalmente. Y hay que recordar que Rusia tiene derecho a veto en estas resoluciones. Por otra parte, no es la primera vez que se habla de la zona de exclusión aérea. Esto ya ha pasado en otras guerras, por ejemplo, en Libia y en Bosnia. En ambas ocasiones se sometió a voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 10 votos a favor y 5 abstenciones. ¿Y qué pasaría si finalmente se aprobase la zona de exclusión aérea? Básicamente, la OTAN controlaría todo el espacio aéreo ucraniano. Y cualquier vuelo, tanto civil como militar, que sobrevolase el espacio aéreo ucraniano, sería inmediatamente derribado si no tuviesen ningún tipo de autorización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!